Bien, Chicho querido, señores, se nos viene el primer tiempo, señoras y señores, se nos viene la gran final, aquí está Almirante, aquí está Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los dos a las 20 horas, será de Primera División, usted sabe, es el momento en el cual un relator debe callarse. Bienvenidos, señores, esta es la gran final de la Primera Nacional del Fútbol Argentino. Bien, todo perfecto, se viene por afuera Santiago, está Almudo, está Enrique, está Bazán, vamos a ver la pelota, Almirante, señoras y señores, ya comenzó la gran final, están jugando en el Kempes, Independiente y Almirante, no hay nada más lindo que un partido de fútbol, mis queridos, mi estimado La Beca, no hay nada más linda que una final, obvio, obvio. Nicolás, Distauro viene, Turco, le pegó nomás, atento estaba Martínez, una pelota difícil, porque pasa por abajo de la barrera, de muchas piernas, atento estaba el mono. Lo veíamos a Nico Ramírez como le aconsejaba a la barrera que los brazos no los abrieran, la pelota pasó entre la barrera, que se movió, pero sin mayores dificultades, para Martínez. A ver qué hace Zacarías, la levanta, la pincha Zacarías, devolución para el 3, pasó bien Santiago para afuera, pasa bien, sigue bien, pégale, Zacarías. Ahí te digo, no la pudo soplar, ahí te digo, jugadón de Zacarías. Por lejos la mejor jugada elaborada de todo el primer tiempo. Zacarías que fue por adentro, después de recibir de Santiago, encaró la marca, le salía Petrazo, pero sabía que ya no lo podía tocar, se hizo intocable dentro del área. Cruzó, pero no puede haber casi la pelota por adentro, se pasa ahora, Zacarías, la quería el budo, la tiene Santiago, señores. ¡Oh, Gliardo con una mano! Otra vez cerca el mirante, a estilo de esquina para la fragata, para el equipo de Franco. Posiblemente el jugador más determinante de este primer tiempo, esa es la falta de Lordi, que amerita tarjeta amarilla, que Ramírez no saca. Ahí va Santiago, que atacó la posición, ya ve casi todo el tiempo, no pudo esta vez, pero fue por adentro y encontró revancha con ese derechazo que manoteó Gliardo. Está en el área, Enrique, está en el área, Barrio Nuevo, está en el área, Gato Nuevo, la levanta Barrio Nuevo, la metió para Bazar, la quiere bajar, la aguanta el budo, la metió Vázquez otra vez para Bazar. ¡Pégale, Bazar! ¡Gliardo con ustedes! ¡Gliardo, el tiro de esquina para el mirante! Hasta hace dos minutos les decía que el mirante era un poco más, ahora es claramente superior a Independiente. Todo basado en Vázquez, un jugador extraordinario. Y ya está Vázquez, de espalda, ese es un pase sin mirar, perfecto para la definición de Bazar, buscándole el palo izquierdo a Gliardo. Yo creo que no entraba, pero Gliardo hizo lo que tenía que hacer. Barrio Nuevo, Dátola en el área, llega para meter, se levanta la gente de la fragata, Balmudo juega para atrás, este es Enrique, apunta Enrique. Y otra vez Gliardo, salvando una vez más, a la 10 para Mendoza, el nuevo tiro de esquina para el mirante. Que desde hace cinco minutos no solamente tiene el partido controlado, sino que llega por adentro, por afuera, con Vázquez que juega todo, y ahora, con el disparo de Enrique, que le quemó las manos a Gliardo. Buen primer tiempo del arquero, que sostiene el resultado para Independiente. Barrio Nuevo, Dátola. Tremenda con River, concentrada con Finesio, que bien que la hizo Conás. Viene Conás, pégale. A ver, Conás, afuera. Llegó ahora Independiente. No lo puede querer Alfredo. A partir de una salida larga de Gliardo, que fue a luchar y a chocar a Arce, no pudo él, pero por detrás, con Asaguirre. Ahí está Gliardo. Arce a buscar. No va a ganar, pero por detrás, Conás fue a buscar la basura y la levantó. Y se la llevó. Y metió el zurdazo cruzado. Aparición de Conás Aguirre. Es un resultado como para seguir con vida, ¿no? Hasta los 30, ¿no? Sí, más o menos. Se viene con la pelota Maxi, la metió por el orden y va. Sigue el orden y va. Llega el orden. Sí, 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 sí. Sigue el orden. Llega el paraguayo Arce. Martínez, señores. No, pero ¿cómo puede ser? Pero vete a los que se comieron, la bestia. No hubo nada ahí. ¿No lo puedo creer? No hubo nada. La pelota y las salidas para el Mirata. Correr ahora. La tiene Bazán. Va por adentro, va hasta el cine. Bueno, Bazán la juega más. Canceloca Franco con algún que se comieron, muchachos. Desesperado, Darío. Qué gran impulsión de Elordi ahí. Momento para arriesgar. Se suelta el tres. Pasa de los mejores laterales izquierdos de la categoría. Tiene que definir la derecha. Lo tiene encima el arquero. No, no hay falta. No hay falta. No hay penal de ninguna manera. Bien Ramírez. Elordi. Cuando queda mano a mano con Martín, está muy encima. Después Arce se quiere frenar. La pelota le queda atrás. ¿Lo toman? No parece. El Ordi no podía Jonás. Le rebota en el taco Romero. La metió para Arce. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. A ver si la hace bien. La tiene Jonás. Arce va por adentro. Centro para Arce. Le queda la pelota a Romero. Va Romero. Entrega Romero. El turco. ¡Gal! La viste cerca, ¿lo sabés? Yo también. ¿Vos la viste cerca como yo? Sí, señor. Pero no pasó tan cerca. A ver. Gran corte de Romero acá. Romero que está ganando todas las pelotas sueltas en la mitad de la cancha. ¡Jam de derecha! Acá no es una perspectiva. Esta es mejor. Debe pasar a un metro del palo. 4-1, ¿no? Tiene la pelota Lucho Mabe Cáceres. Ramírez va por adentro. Es buena esta. Viene Valdés. Viene Sánchez. ¡Ramí! No, pero ¿cómo puede ser? ¡Pero cómo puede ser! O me creo que se ha perdido Ramí, ¿no? Era el ascenso, ¿eh? Era el equipo en primera. Rompe por afuera. Sánchez tiene un centro muy fuerte, es cierto. Ah, pero la pelota le cayó en la cabeza, en la frente. Era gol o gol. Ramí la tiró afuera, en una posición inmejorable y posiblemente la jugada más... El Turco y Jonás, ¿quién va? Va el Turco. Han, a ver. ¡Ja! ¡Tramesaño! ¡Tramesaño, señores! ¡Ahí! ¡Certo! No me querías la bestia. Lo bien que le pegó el Turco. Él la inventó. Él la generó. Y casi la concreta. El ángulo superior derecho la devuelve. En un tiro libre precioso de Ham. Lejos había quedado Martínez. No había asunto para... ¿Con qué esto? A ver. Sánchez. ¡Engancha! ¡Pégale! ¡Sánchez! A ver, siento para Ramí, siento para Ramí. ¡Señores! ¡Martínez! Y Sánchez le dice, pero ¿por qué no la tirás para Ramí? Una más para Independiente, ¿eh? Una más. Sánchez. La hace bien. Abre la pelota hacia la derecha. Y llega el tiro cruzado de Valdés. Y la Regui, ya te dije. Y la Regui sigue la Regui. No lo pueden tenerla metido por afuera. Aquí aparece Sánchez. Sánchez. La metió para el orden. Lo tiene el orden. El orden. ¡El mano Martínez! ¡El mano Martínez! Se salva una vez más al mirote. Es rapidísimo el tico. Lo soltás y te liquida, ¿eh? Pero fíjate hasta dónde llegó el orden también para atacar. Y la cantidad de jugadores de camiseta azul que atacan el área del mirante. En el tiempo suplementario. Uno, dos. Lucho. Abre Cáceres. La metió para adentro para el tico de Arregui. Otra vez para Lucho. Otra vez para el tico. Viene y la Regui. Barrio Nuevo. Rebota y la Regui le quedó, ¿eh? Quedó adentro. Centro para Rane. ¡Cabezazo! ¡Sánchez! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, gol, gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! 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 ¡Va a la primera división del fútbol argentino, señores! ¡Lo van a amonestar! ¡Sí, a Sánchez! ¡Señores! ¡Independiente! ¡Sí, independiente! ¡Independiente! ¡Uno! ¡Ahoy, mirante cero! Increíble el final del partido, increíble el final del partido, increíble el final del Barrio Nuevo y sobre el final del partido, amarilla y roja para Sánchez. Porque estaba amonestado. No te puedo creer, bueno, pero importa ahora, ¿no? Importa poco, pero hay que aguantar los últimos cinco, pero es un gol que vale un ascenso, es un gol que vale primera división, independiente lo quiso, independiente creyó que podía, independiente. Lo hizo Rami, señores. A ver si lo juega para atrás, se la saca de encima, ahora en el fondo. A ver, a ver, a ver, a ver a Rami. Sí, 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 sí. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Independiente. Lo hizo Rami, señores. Independiente A la primera división del fútbol argentino Independiente Sí, la nefra mendocina Dos Almirante, cero a los 14 Lo liquida Rami con 10 Independiente El equipo de Alfredo Jesús Marti Jugará la próxima temporada En la primera división del fútbol argentino Jugado y sin fichas Estaba Almirante La pelota larga Rami se la llevó genial No llegó Datola Cansado, muerto el 2 No lo pudo cruzar Y la tuvo que sacar de adentro Porque la definición de Rami Fue una exquisitez Abierto los espacios independientes Los aprovechó Y ya parece ser de primera división En los últimos 30 segundos del partido Almirante está liquida Vamos a ver Almirante Y esto se termina señores Estamos en 15 minutos Independiente Jugará la próxima temporada En la primera división del fútbol argentino Me parece que hubo jugado ese cruzado No sé, muy lío bárbaro ahí abajo, ¿no? Sí, ahora Ramírez Va a meter la pelota Almirante Uno más Este está liquidado No hay tiempo para más Señoras y señores Independiente de Mendoza Que acaba de ganar en el Kempes 2 a 0 Almirante independiente Por primera vez Juega en la primera división del fútbol argentino Y está muy bien que así sea Más allá de no haber jugado un buen primer tiempo Y haber sido superado por Almirante Después el resto del partido Fue de Independiente El resto del partido Físicamente y futbolísticamente Fue del equipo de Berti Que de los dos fue el que más arriesgó De los dos Fue el que más cerca estuvo de ganarlo Inclusive en el final del minuto 90 Con un cabezazo de Ramírez Pero debió esperar algo más Con Romero Como uno de los puntos más altos